hola a todos como están estoy aquí en los ángeles finalmente pude empezar a hacer algo de vídeo muy feliz de recuerdo y bueno sobre todo porque esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo pero por circunstancias y todo no lo había podido hacer pero ya estoy aquí soy por evidente de que si uno trabaja duro y enfocan las cosas se pueden hacer realmente estoy súper feliz porque aquí esto es una tienda que para todos los que tienen que ver esto con temas de hollywood pero donde más quiero que vean es la parte de afuera porque está súper que es donde está todo lo del paseo de la fama amigos cómo están saludos estoy aquí caminando con la parte del paseo de la fama ahí pueden ver las estrellitas que están en el curso de verdad los invito a las personas que estén interesadas en tomar el curso empiecen de verdad tomarlo con conciencia no solamente que vean los vídeos y ya no esto es un proceso pero es un proceso que vale la pena así yo estoy el día de aquí un día de hoy es gracias a amazon y como he hecho todas las cosas del proceso en el que he metido el marketing adecuado cada uno de los productos todas esas cosas son súper esenciales además a y a a a a a a a ¡Gracias!